Estamos en Londres y cuando visitas Londres no podes dejar de ir a un almacén emblemático, se llama Harrow's y es el centro comercial más famoso de la capital inglesa. Ah, por cierto, es el más antiguo. Harrow tiene como curiosidad, mira este dato, haber tenido la primera escalera mecánica del mundo. Bueno, no sé si usé un datazo, pero está bueno. Pero más allá también de las compras que podés hacer acá, lo sorprendente son sus galerías, la decoración. Por ejemplo, esta panadería, cada cosa que tiene te la querés llevar como un souvenir y no morderla. Por ejemplo, ver los techos, la decoración o conocer el salón egipcio que son algunas de las atracciones, ya vale la pena venir acá. Vamos a recorrer un poco a ver qué encontramos acá. Bueno, acá vas a tener marcas como Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Armani. Bueno, nada de segundas marcas sin liquidación. Por ejemplo, para vos mujer que te gustan las carteras Louis Vuitton, me parece que lo pronuncié bien, ¿no? Te va a costar una cartera de estas unos 10.000 euros. Y sí, y tenés que acompañarla con unos zapatos. Bueno, pensé en otros 4.000 euros más. Ahí ya tenés 14.000 euros. Bueno, me voy a probar algunos de estos perfumes charlando con la vendedora. Obvio, me dio para probarme, no me da para comprar. Acá ya te voy a contar quiénes son los que compro. Bueno, te cuento alguna ropa para mí. Por ejemplo, me di un traje Armani entre 3.000 y 8.000 euros. Eh, nada mal, eh. Bueno, ¿quiénes compran acá? Y yo la verdad que vi mucha gente esos conturbante, viste, y mucho petróleo, ¿no? Son los únicos que pueden comprar y algunos deportistas también. Pero bueno, si andás por acá, vení a conocerlos, mirá el lujo. Eso sí, solo mirar y de lejos. Si quieres saber más sobre Harro, seguime en Instagram como Fito Vila.